Vamos a cantar, vamos a cantar, las canciones que de niños cantaban mamá y papá. Vamos a cantar, vamos a cantar, las canciones que de niños cantaban mamá y papá. Había una vez un barco chiquitico, había una vez un barco chiquitico, había una vez un barco chiquitico, que no podía, que no podía navegar, pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas, pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas, y el barquito que no podía navegar. Vamos a cantar, vamos a cantar, Las canciones que de niños cantaban mamá y papá Voy a dar la vuelta al mundo montado en un burrito Voy a dar la vuelta al mundo montado en un burrito Un burrito con alas de angelito Que vuele por los cielos y que no dé brinquitos Sol, solecito, calientame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Sol, solecito, calientame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Las canciones que de niños cantaban mamá y papá Hasta el viejo hospital de los muñecos Llegó el pobre pinocho malherido Un espantapájaros bandido Lo sorprendió dormido y lo atacó Llegó con su nariz hecha a pedazos Una pierna en tres partes astillada Una lesión interna y delicada Que el médico de guardia lo atendió Y un viejo cirujano llamaron con urgencia Y con su vieja ciencia todo lo remedió Pero dijo a los otros muñecos internados Más todo ser en vano le falta el corazón Y entonces llegó el ala protectora Y viendo que Pinocho se moría Le puso un corazón de fantasía Y al instante Pinocho despertó Vamos a cantar Vamos a cantar Las canciones que de niños Cantaban mamá y papá Dominique, nique, nique Pobremente por ahí Va él cantando amor Y lo arregla de su canto Solamente habla de Dios De la palabra de Dios Mi rinca, mi ronca La gana cartonga Va a dar un continte Jugando a escondinte Mi rinca, mi ronca La gana cartonga Va a dar un continte Jugando a escondinte Y quiere que todos los gatos y gatas No almorcen ratones Ni cenen con ratas Y quiere que todos los gatos y gatas No almorcen ratones Ni cenen con ratas Vamos a cantar Vamos a cantar Las canciones que de niños Cantaban mamá y papá Vamos a cantar Vamos a cantar Las canciones que de niños ¡Gracias!